...que no tenían de otra, que si no tenían para ellos un medio masivo que amplificara sus voces, el aparato represivo iba a ser brutal e inevitable. A todos los compañeros de la APO, a todos los compañeros del Magisterio que están en las diferentes tomas, a la altura de la Calixtaca Cabrera hay una camioneta con gente encapuchada para estar pendientes, estar alertas en el transcurso de lo que es esta noche. ¡Suscríbete al canal! El terrorismo de Estado en las dictaduras del cono sur en América Latina. La fuerza pública participa, tiene un desdoblamiento, de días policía y de noche sale a matar disidentes. La movilización a que toquen las campanas, a que se movilicen de manera inmediata y a que se trasladen a las diferentes tomas de su comunidad. ¡Alerta compañeros, alerta, alerta, alerta! Si a ti te dicen a las 2 de la mañana, vecino, hay policías disparando como locos en la calle, con armas largas, con AK-47, tú sales a la calle y es para meterse debajo de la cama, es para no mover un dedo, taparse las orejas y esperar a que pase lo que te hagan que pasar. No, la gente salió. Atacaron a balazos las instalaciones de la radio que el pueblo de Oaxaca ha ocupado. Las instalaciones de la radio en la ley. Hace unos momentos nos habla una señora y nos dice que ella estuvo en el tiroteo de hoy en la mañana. Ella tomó las placas de las patrullas, los cuales son 810 y el 708 de los asesinos de acá. Fueron detenidos tres compañeros de una de las barricadas que se encuentran allá por Calicanto, detenidos por policías municipales. Esta caravana del terror orquestada por el gobierno estatal, de pronto desde la cabina de radio parecía arrinconada, moverse, tratar de meterse por algún lugar de la ciudad y estar totalmente arrinconada por dos vías, las barricadas en la calle y las estaciones de radio dando información medianamente puntual de lo que está pasando en la calle. Una forma de defensa fue efectivamente la radio, porque sabíamos por dónde estaban, en qué calles, en qué barricada. Mostró su importancia, pero en muchos momentos. Yo digo que mucha vida se salvaron por la radio, ¿no? Yo les sugiero que este bloqueo lo mantengamos de una manera indefinida, porque toda la ciudad está bloqueada. Debemos de tener mucho cuidado, porque seguramente a través de la radio han escuchado que andan volteos con corros, mataron a un compañero. Ellos traen armas grandes, fuertes. Nosotros, ¿qué cogemos con nuestra lumbrita? Nuestra lumbre, nuestro cartón. Es estrecha, joven. Es muy triste lo que nos está pasando. No hay justicia para nosotros, los pobres. Bueno, pues qué miedo, qué susto. Vamos a pasar a otro tema. Yo creo que ahora que cuando se ve más oscura la noche, es cuando ya viene el amanecer. Los maestros están cansados de esta situación y quieren regresar a clases. Por lo pronto, el gobierno estatal informó que ya inició los procesos legales para despedir a los maestros que no regresen a las aulas esta semana. Había muchas posibilidades de que este día o mañana, a más tardar, regresarían a clases los maestros de la sección 22. Sin embargo, ante estos hechos violentos registrados en la madrugada, por supuesto, se anula esta posibilidad. En los días que siguieron, el movimiento entregó 10 de las 12 estaciones de radio tomadas, pero al mismo tiempo estableció más de mil barricadas que se colocaron todas las noches por toda la ciudad durante más de dos meses. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezque el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. Es un cubrebocas con una toalla sanitaria. La maestra se va para Epla, ya se identificó. Las barricadas aquí en el fraccionamiento surgen ante una necesidad de protegernos, evitando el fácil movimiento de la policía. Para eso nos sirven las barricadas, para detener a esos vándalos con pistola. Le repito, este es un programa a las barricadas en primera línea. Les pedimos, por favor, le permitan el paso a un automóvil que trae a un lesionado de Brenna Miel. Nada más para mandarle saludos aquí a mis compañeras de educación preescolar, que están muy combativas aquí en la barricada. Una, dos, tres. ¡Se ven, se brota! ¡Unirte su mamota! La lumbre, los costales de arena, un garrote, una resortera, una piedra. Con eso nos defendemos. Yo pienso que él busca un pretexto para ocupar sus armas, para ocupar su gente, pero no lo va a encontrar. Somos pacíficos. Aguantamos hasta donde se pueda. La barricada sí es una forma de defensa, ¿no? Pero también, y más importante, es un espacio de organización natural, de conocimiento ante gentes que nos desconocíamos, ¿no? La tolerancia, el respeto, que el quitarse prejuicios, ¿no? La solidaridad, ¿no? Que la ciudad era un espacio en donde esto se había perdido, ¿no? Donde ya no ocurre, ¿no? La sociedad globalizada, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, ocurre por esta situación. Sin que te conozca, te ayudo. O sin que me conozcas, me ayudas, ¿no? Entonces yo creo que esta fue la muestra, la prueba de cómo el pueblo sí puede identificarse nuevamente, ¿no? Sí podemos romper esos patrones individualistas que nos ha impuesto el sistema, precisamente, ¿no? Llamamos a todos los habitantes de Santa Lucía a cerrar todos los accesos al municipio. Esto es urgente. Sería muy difícil imaginar un movimiento con esta capacidad de resistencia y de respuesta rápida como la que ha desarrollado, sin que el movimiento tuviera bajo su control estas estaciones de radio. Bueno, pues están ahí muchas personas, cientos de personas en las antenas del Rosario esperando lo que venga. Compañeros que nos escuchan en las distintas barricadas, pues a fortalecer en las barricadas. Los medios de comunicación y sobre todo la radio, en el caso de Oaxaca, han jugado un papel fundamental para impulsar el movimiento. Pero con la toma de las radiodifusoras, pues una de las características que a mí no me gustó, y a mucha gente no le gustó, es que siempre se estaba exaltando a la gente para hacer alguna acción directa e inmediata. Y bueno, que sí influyen en el ánimo de la gente. Yo creo que eso también levantó mucho el ánimo, pero alimentó un poco la conciencia. La radio también se prestó, como tradicionalmente ha sido, a la toma de espacios de poder. Las voces dentro del mismo movimiento hegemónicas que toman esos medios para de alguna manera distribuir su forma de pensamiento. A lo mejor hay algunos errores que se justifican por la efervescencia de la jornada de lucha, pero este error sería el de ocupar los medios solamente con un propósito agitativo. Le faltó inyectarle contenidos a estos medios, inyectarle una explicación de cuáles son las causas del movimiento, cuál es la dinámica del movimiento, los objetivos. Lo que sí queda, es claro, es la experiencia de la gente que se apropió de los medios, que usó los medios, y eso es conocimiento, eso es lo que ya no puede modificar. La gente sabe, la gente aprendió a usar los medios y se dio cuenta además de que es fácil. El 6 de septiembre, el Tribunal Federal Electoral declaró a Felipe Calderón como presidente electo. Hoy, amigos, ganó el futuro. Un futuro de esperanza, de civilidad, frente a un pasado de violencia. Frente a ese pasado que desprecia la ley, frente a ese pasado que aborrece las instituciones, el México que ganó, el México del futuro, es precisamente el México de la ley, el México de las instituciones. Pero nunca se llevó a cabo un recuento de los votos, y la legitimidad de Calderón fue cuestionada por grandes sectores de la población del país. Él no tomaría posesión durante otros tres meses. Ya el presidente Fox dejando su administración, entrando Felipe Calderón, con estas cosas que se han dicho políticamente, de los malos antecedentes. El peor antecedente sería que un gobernador tuviera que salir por un conflicto de este tamaño, porque también entonces otros estados estarían en la misma posibilidad, y por qué no, en una de esas la presidencia de la República. El PAN necesita el apoyo del PRI para darle cierta legitimidad al presidente electo y garantizar su toma de posesión y luego la gobernabilidad, y el PRI pone como condición el no tocar a Ulises Ruiz, y advierte además que en caso de caer Ulises Ruiz, el siguiente que podría seguir sería Felipe Calderón. Que no hay un acuerdo vergonzante entre gobierno y PRI o entre PRI y PAN, que lo que está en juego no es el apoyo al gobernador Ulises Ruiz, sino el respeto a la ley y a las instituciones. Y reitero de manera absoluta que el problema de Oaxaca estará resuelto antes de que esta administración termine su mandato el 30 de noviembre. Paquitro va el 9, enlace, enlace. Dale, pues vamos al aire. Estamos ya en el enlace, ya con los compañeros del 1111 y 98.5 de FM. El día de hoy creemos importante socializar los acuerdos, tareas y pronunciamientos semanados de la Asamblea Estatal Permanente celebrar el día de ayer. Se acuerda que el regreso a clases del Magisterio Oaxaqueño será hasta que Uro se retire de Oaxaca. Se acuerda realizar una marcha caminata Magisterial Popular el día jueves 21 de septiembre a la Ciudad de México, culminando con el plantón permanente en el Senado para exigir la caída del tirano Ulises Ruiz Ortiz. Podamos participar como colonia Santa María en la marcha caminata que se va a realizar a partir del día jueves. Lo comentábamos en las barricadas el día de ayer, que podamos nosotros contribuir con nuestro pequeño grano de arena como colonia. Sería cosa de organizarnos. 120, 90. ¿Sí se puede? Aunque me digas que no, de todas maneras me voy. En esos tiempos no teníamos dinero, no cobrábamos. Entonces muchos fueron con cinco o seis pesos, vamos, a caminar, a caminar. ¡Arriba los maestros! ¡Viva Oaxaca! El 21 de septiembre, más de 3.000 maestros y otros miembros de la APO se reunieron para marchar a pie desde Oaxaca a la Ciudad de México. Iban a caminar más de 560 kilómetros a través de algunos de los terrenos más difíciles del país, dependiendo casi completamente del apoyo de las comunidades para su hospedaje y alimentación.